¡Qué emocionante! ¡Ay! ¡Lo tumbaron! ¡No! ¡Brigo! ¡Te lo van a comer! ¡Qué asco! ¡Te lo van a comer! Voy a grabar porque está bien buena la película. Para tenerla aquí guardada. ¡Mira que se metieron para abajo! ¡Ahí es donde se metió el tanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se salió el zombie! ¡Se salió el zombie! ¡Se salió el zombie! ¡Qué elijo! ¡Qué elijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está por estar cambiando! ¡Estaba cayendo! ¡No! ¡Maldía! ¡Qué delito! ¡Qué delito! ¡Vamos!